El director de seguridad pública de La Paz, Omar Valdés Neria, confirmó que están implementando un operativo para disuadir y prevenir actos delictivos o rapiña en el municipio de La Paz, luego de que muchos establecimientos permanecerán cerrados. Estrategias como tal que actualmente tenemos en estos momentos para evitar estas acciones son los recorridos en los diferentes establecimientos con la presencia a fin de inhibir que se pudiera presentar algún acto de desacuerdo en estas instalaciones. Y el día de ayer tuvimos una, bueno, se instaló lo que es el Consejo Municipal de Protección Civil. Ayer estuvieron presentes todos los representantes del grupo ANTAC, con quien tenemos ya una relación muy cercana y con quienes hemos mantenido algunas reuniones para poder coordinar y poder establecer los procesos o los procedimientos necesarios en caso de que se pudiera presentar alguna contingencia de este tipo. El funcionario municipal señaló que de momento no se ha presentado ninguna situación grave y están en comunicación constante con empresarios y los gerentes de tiendas, así como líderes de cámaras, para atender cualquier situación que se presente en el municipio de La Paz. Las acciones, pues básicamente estamos verificando que las acciones que ya se tomaron en cuanto a los cierres de bares, algunas instalaciones, pues realmente estén cumpliendo con estas acciones que ya se implementaron y que se respeten más que nada por seguridad de toda la ciudadanía aquí en el municipio. Por ahí también ya tenemos presencia en lo que son las playas, ya está con la policía ecológica y ya está haciendo algunas restricciones, recomendaciones y evitando que se hagan aforos masivos de personas en las playas. Y lo que es por parte también de lo que sería el transporte público, pues también estamos ahí al pendiente, ya se recibió ahí capacitación en cuanto a personal de esta área para que podamos verificar que se estén cumpliendo las medidas de higiene en los servicios de transporte público para que también las personas que las abordan o que las utilizan, pues tengan la certeza y la seguridad, que pues tendrán una conciencia y que el transporte, pues les está dando el apoyo y el seguimiento para que estén seguros en esta situación. Dijo además que se están tomando medidas para proteger a los elementos que estarán en activo durante toda la contingencia. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.